Hola, buenas, estamos aquí en otro episodio de Marvel Universe 2015, claro que sí, vale, vamos a subir a Juggernaut, vale, un segundito porque tengo aquí el tema este que siempre tengo en la misma, para no ya, vale, así que bueno, nada, porque nos lo hemos pillado en el episodio anterior, vale, pues nos lo hemos cogido aquí a nuestro colega Juggernaut, claro que sí. Ah, mira, que es que, mira, según esté quieto, me baja el momentum este, pero claro, por eso tengo que estar todo el resto en movimiento, qué guapo tú, pum, 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 qué guapo, ¿sabes? ¡Niñe como va ahora! Vale, vale, vale Va a bajar un poquito, bueno, esperamos un segundito Vamos a guardar Hostia, que guapo, tío A ver Vamos a guardar esto Vamos a poner esto por aquí Vale, y Es que guapo, tío Bueno, dame un segundito, vale Que Tengo que cambiar aquí unas cosillas Uff, es que este PC me ha hecho polvo Cago en la leche, ahora Vale, es que ya me he farmeado con Venom Si no es, entonces tengo que cambiar aquí el título Para, en fin Joder, es que tarda un montón, eh Disculpad, eh Sé que lo tenía que haber hecho antes, pero yo que sé Siempre las prisas, siempre pasa igual, ¿no? Ya me conocéis Soy así de cortito Vale Aquí Ahí y aquí Subiendo Joder, espérate, macho Esto no es tiro ahora Ahí está, subiendo y bueno, no, vale Ojo que sudole, perdonad, eh De verdad Vale, ahora, entonces, necesito, no, necesito unos minutillos Vale Sé que esto tenía que haberlo hecho antes Pero bueno Me tengo que aprender un poco las habilidades Que le va a poner el colega Vale Y bueno A ver, de momento Así que yo he hecho un vistazo Vale, pues de momento Esta parece que sí que se sube No, a ver, un segundito Sí Efectivamente Esta se sube al 20 Nadie puede detenerlo Vale Luego Esta también Es que están todas muy abajo Bueno Vamos a intentar jugar con lo que tenemos por aquí Que si te digo, la verdad No tengo ni puta De cómo se juega Si te damos un segundito Vamos a un cigarritos Vale Y nada Vamos a empezar con el Con el farmeo Vale Hay dos opciones Vale, suena Te metes directamente al Midtown O O te puedes hacer en modo historia ¿No? Y tal ¿No? Sinceramente Pues me voy a ir a Lo diré Me voy a ir un poquito al Midtown A ver qué tal se sube ¿Vale? Bueno, en realidad no En realidad iba a hacer en modo historia Vale Voy a meter al Midtown Para subir Nada Cinco niveles Cuatro niveles Coger un poco de equipo ¿Vale? Y me voy a hacer historia ¿Vale? Porque efectivamente quería Quería enseñar la historia ¿Vale? Así que Me la he pasado últimamente Dos o tres veces Pero bueno, vamos a pasar No me importa en absoluto La verdad Vale Pues un segundito Ya estamos Vale Disculpad la esta y tal Lo que no sé Cómo coño va A ver Botón derecho Ahí voy Ahí voy Ahí va Ahí voy Ahí voy Y esto ¿Y esto por qué no? ¿Y esto qué hace? Que apretas Pero Pero realmente Es que no me sale No me sale Como en ¿Por qué no puedo? ¡Ay! Se sube la vida Ah, mira Mira, le doy una vez Y sube Y ahora se quita Y ahora voy a subir Es que no sé por qué no brillan Tío, no sé Una raya Bueno Eh Eh Venga, vamos al Midtown Estoy toda raya con este ahora mismo Estoy flipando A ver Desafío Midtown Pero flipando No lo pueden imaginar ¿Sabes? Acostumbrado a un personaje un poco más normal ¿No? Y tal Visto esto Ah, vale Que es que claro En el Vale Ahora sí Vale, vale, vale Vale, a ver Esto No se puede detener Me están poniendo fino Porque ahora es el nivel 1 No tengo equipo No ¡Ay, ay, ay, la, la! Mira, ahí tengo una amarilla Aunque no sé muy bien cómo va Tengo que practicar y encenderle Toma, toma Toma, toma Claro que sí, nivel 3, ¿ves? En un momento Para matar a 4 bichos Este es el cinturón Mira, este es el arma Vamos a darle aquí A nivel 33 requiere O le abriremos con el Mira, aquí hay un nota ya Venga aquí conmigo, claro que sí No tengo ni puta idea lo que estoy haciendo Pero absolutamente no tengo ni puta idea lo que estoy haciendo No me he dormido mucho en cuenta Cuidado que hueco hoy Mira, nivel 4 de momento Bueno, los blancos, buenas como huelan Vale, solo es un momento, que quiero subir nivel Mira, mira, mira los bosses Qué bien me van a venir Vamos Mato a los bosses Y me piro, ¿vale? Sí, simplemente porque quiero un poquito de equipo Y así voy sobrado, ¿sabes la historia? Ya que no tengo ni puta idea Que tengo que hacer Joder, se han caído echando hostias ¿Dónde está, tío? Pero, claro, es que, claro Estos niveles O sea, te mueren como perra O sea, tiene nivel 5, ¿eh? En un momento, o sea Bueno Pues ya está Vamos Pues tío, tío Qué movida, ¿eh? Estoy flipando Estoy flipando A ver, vamos a guardar esto, ¿vale? Vamos a guardar esto No Esto ¿Esto qué? Ah, vale Que estos son Ya es Aquí, pues Hostia, tú Me has escrito un momento, ¿eh? Mister Leo Ah Vale Perdón, está en un compañero Vale A ver 26, claro Cinturón Venga Vamos a ponerlo Aquí de momento no vale todo O sea, luego ya vamos eligiendo Ya Ya me centraré también Yo solo tranquilamente Porque Esto requiere un poquito de ¿Sabes? Y a momento Vale, a ver Vale, vamos a vender esto Hostia, tío Pues estoy Tú puedes subir aquí, ¿eh? Porque es que Es que soy nivel 7 ya, tío Es que te lo digo, verdad Le van a por cular la historia, ¿eh? Lo siento mucho Mira, mira, mira O sea Por coger una cajita ¿Sabes? Ah, lo siento, ¿eh? Me quedo aquí Nivel 10 Puta madre, tío Así A ver si lo subo rápido Porque es un coñazo el subir Que flipas Aquí lo que voy a llegar A nivel 60 Y ponerte el equipo Lo más que cada momento No sé qué equipo ponerme, ¿sabes? Porque Como no sé qué es qué Nada, esto lo tengo que mirar yo Tranquilamente, tío Pero no me quiero a la rayar Porque si no el vídeo Me va a quedar muy feo, ¿sabes? De aquí el cilipollas Este aquí Haciendo los payasos, ¿sabes? Ya lo miraré yo Tranquilamente Vale, lo que sí que me voy a poner Va a ser aquí la página Del Juvernaut Para ver que Tengo ni puta idea De que cómo va esto, tío Ahora mismo No sé qué No sé qué tengo que hacer No tengo idea de nada ¡Vamos! Pero mira Por aquí hay gente subiendo ¿Sabes? O sea que bien Es peña por aquí subiendo Pues de lujo O sea que no soy el único tonto Que se le ocurre subir Aquí a la una de la mañana A la una y veinte de la mañana Los personajes Donde estaban los poses Estaban aquí, ¿no? ¿Los ha matado ya? Este lo que se trata Es no parar No parar de correr Eso lo he hecho yo Ah, vale, vale Ya entiendo Ya entiendo Creo que cómo va El golpe ese Vamos Ya entiendo un poco De qué va Vale, yo gano Gano de esto, ¿no? Lo azul, ¿no? Lo estáis viendo Entonces Vamos a estar solos A ver, mira Qué guapo, tío Vale, entonces Tú vas por aquí Y digamos que Ahora que tengo Lo tengo máximo cargado Le doy al uno Y hace ¡Pum! Y se carga todo Dios ¿Sabes? A ver si gasta esto Y Joder, por el momento No he puesto Ni un punto de habilidad Pero vamos Me estoy inflando Con este Toma Es que es la polla Es la polla El pollo Popeye Es la polla ¿Sabes? O sea De momento estoy flipando También te digo una cosa Al principio Con el Venom Yo también estaba diciendo Joder, cómo mete Qué máquina Y tal No sé qué Pero luego cuando va subiendo El nivel Te encuentras con la puta realidad ¿Sabes? Vale, pero bueno Pero bueno Pero es bueno matar rápido ¿Sabes? Y así Se hace más a menos ¿Sabes lo que te digo? Eso está bien Eso está bien Y ahora lo que hay que hacer es Joder Tiene ahí unos mecos Plop, plop Y ha seguido corriendo Claro que sí Y entonces No sé qué estaba diciendo Ahora mismo Se me ha mirado la olla Tío Ya es que Si es que no puede ser Que vaya ¡Bum! ¿Lo ves? Qué guapo, ¿eh? Sabría que no se sube Pero ojo Está guapísimo ¿Está los bosses ya o no? Más como corre Va súper rápido Tío Parece uno Uno de Rupi ¿No? Te hago un placaje Toma Toma Sí, pues toma Un poco mejor Tío Así subimos echando Hostias Bueno Ahora hay que matar bosses Que son los que las cajitas La equipe Nos está dando mazo O sea que bien No sé si tengo por ahí Una poti de experiencia Creo que sí Me la he tirado Y ya está también Pero es algo Cuando tengo más nivel Porque ahora es fácil subir Es que es la hostia, ¿sabes? ¡Vama! ¿Ya mataron bosses? Hijos de puta, ¿no? Hostia, tío Aquí te peinas un momento Y te quedas sin bosses ¡Qué cabrones! Vale, vale, vale Aquí está el loro Estoy flipando Estoy flipando ¿Eh? Ayudar a esta mujer Claro que sí Fuera coche Toma Es que es una puta Es un puto animal, ¿eh? Estoy flipando Ay, tío Tengo que llevar a las ventras Como que se va ¡Vaya! ¡Pum! Todos a tomar por culo Y no he tocado nada, ¿eh? Todavía no he subido Ni una habilidad Le he dado Ay, tío Espera, yo voy así Sobraba Hostia, tío Estoy disfrutando muy en algo Te lo juro Hostia, qué guapo, tío Está guapísimo ¿Eh? Espera aquí ¡Vama! 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 Es que la tenecia Hostia de 1500 ya Vale, vale Detento a los bosses Que cabrones estos Me los matan, tú Lo que no sé Hasta qué nivel Hay que estar aquí Porque yo sería Nivel 11 Bueno, ahora salimos Y entramos 20 segundos 20 segundos ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis, cabrones? Mira, por aquí hay gente Vamos con la gente ¿Sabes? Estos cabrones A ver ¿Dónde están los bosses? Los bosses Eh, cabrones Viene el Flyeroman Eh, bosses, bosses, bosses No me los matáis, cabrones He llegado Toma Si, ¿no? Es que Es que no duran nada Qué gusto de hacer esto En nivel bajo, ¿no? Va, paso de coger nada, tío Sinceramente Vamos, vamos Eh Toma Es la polla En serio, tío Lo siento por repetirme tanto ¿Sabes? Pero es que Es que para esto hay que jugar Y verlo, ¿sabes? Pero es la polla Es rapidísimo No he tocado nada Revienta de una hostia O sea Hay pegados unos tironcillos Muy agradables Pero Flipante, tío Flipante Vamos a usar las estas Mira, aquí me ha dado una pata De sentinés Muy bien Hostia, tío Qué contento me ha puesto el bicho Me alegro haberme lo comprado De verdad Me alegro Mucho Bien, bien Toma Un nivel Un nivel ¿Sabes? Es una puta maravilla Lo que pasa es que lo que no sé cómo funciona bien es esto, tío A ver, efecto Ah, que esto es una pasiva Ah, ya entiendo lo que hace esto Ah, ya entiendo Vale Es una pasiva que te da todo eso ¿Vale? Como es lógico Que eso es en pasivo ¿No? Que es pasiva Es siempre Vamos, ¿no? Y luego está Al activarla Es como que ya nadie te puede parar Además que no se llama Nadie puede detenerlo ¿No? O sea, es Que nadie te stunea Nadie te puede ¿Sabes? O sea Vale Pues este botón Me lo voy a poner En el botón 4 Y de hecho Este hay que subirle ¿Vale? Un segundito Que voy a A volver a mirar la página ¿Vale? Para Para ir subiendo las movidas Que tengo que subir ¿Vale? Que es esto ¿Vale? Bueno Eso Este también o no Sí Este también Que este es Otra pasiva Ah Duración de inmunabilidad Uy, qué guapo Vale, vale, vale Vale, vale Vamos cogiendo el rollo Esto Vale Bien Por aquí Nada Nada Y ya hasta las siguientes Esta, ¿no? Sí Este sí Aquí sí Esto no sé qué coño es Área en movimiento Vale Vamos a ponerlo Luego el cabezazo Este también Y, 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 y Y luego aquí por el medio No El medio sería este Vale Venga Pues confirmamos Vale Ahora Un momentito Que voy a colocarme Los botones ¿Qué coño es esto, tío? Vale Unas piernas Corretear Vale Mira, aquí se pone un punto Vale Y entonces esto es Lo de correr O sea Esto va aquí El área esta De momento La vamos a poner Ese no la tiene puesta Porque claro Se juega con otras cosas Pero a mí ahora mismo Me viene bien Así que yo la voy a poner aquí Vale ¿Qué más? Vale Veo que usa esto Tiene cooldown Esto Vale Esto va a poner en el tren mismo Por ahora ¿Vale? Para Para ir viendo la cuestión La cuestión Vale Luego de básico Tiene el puñetazo ese El puñetazo este Tiene este Un punto Y este es el básico aquí Vale Botón derecho Es ese puñetazo Que todavía no le tengo Eso tampoco lo tengo Y Y ese tampoco le tengo ¿Vale? Así que de momento Estos son mis Mis estos ¿Esto qué coño hace? Vale Ah mira Esto es para correr Claro Este no se gasta Este al revés Esto lo que hace es correr ¿Sabes? Entonces claro Te pones con esto Y te pones ahí en plano Y luego Y luego ¡Wow! ¡Oba! Y ese es un área Y luego está Lo de nadie Para prepararlo Ah bueno Que hay que Hay que dejarlo apretado ¡Wow! ¡Oh! ¿Cómo corre? ¡Uuuu! Y toma Puñetazo ¡Uuuu! ¡Oba! Vale, vale, vale ¡Wow! Chaval Estoy disfrutando como un puto enano Te lo digo de verdad Vale voy a salir Voy a entrar ¿Vale? Porque no sé hasta qué nivel es el Midtown ¿Vale? De hecho lo pone Es que es la polla Es que es la polla A ver Aquí Midtown ¿Vale? Es del Lo veis He hecho bien en salirme Del 10 al 14 ¿Vale? Estoy a ese nivel 11 O sea ya estaba en el otro Ya me había canteado ¿Vale? Así Pues nada Bueno por cierto Por cierto Que tengo aquí cosas Es que claro Es que Es que claro Ahora me tengo que aprender los nombres de Joder Los nombres un poco de esto ¿No? Para Fíjate Vale, de esta forma Esto está claro Que el arma La bastocha Verde Amarillo Vale Contra las cuerdas Vale Me tengo que apuntar aquí En un Vale Contra las cuerdas Pasos de gigante Entra a la batalla Nadie Nadie puede tenerlo Mira Sinceramente No tengo ni puta Sinceramente Vale Pasos de gigante Pero eso es para correr Es una flipo 10 Vale Terremoto ¿Terremoto será esto? No Momentum Mira Es que fíjate Da un montón de defensa ¿Sabes? Venga Para adentro Tú Defensa Y da crítico Y no sé qué Pero la otra morada Es mejor Vale Cinturón Vale Tengo un amarillo Que está guapo Venga Voy a estar Pasando Vamos a vender Si da igual Ahora sale El equipo Que tenga defensa Que tenga vida Que tenga no sé qué Y sobre todo el arma Pues que sea La que más daño tenga ¿No? Para Venga Vamos Vamos ¿Dónde están los bosses? Es que va a torrar Madre mía Madre mía Cómo corre el Foregan Y te mete un Meiko Toma Sí, 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 sí Pues toma ¿Eh? Toma Hostia Vamos a saltar Que aquí son más duros Quiero que se trata De no parar Si paras Eso decae Y ya No Eh Los edites Los bosses Vamos Vamos ¿Dónde coño Estáis? Vale, vale Uuuu Venga Ahí le viene Claro que sí Vale Cogemos esto Ya ni me complico Tío Cojo esto Y esto Sabe Lo que vea así Guay Tal Regalos Y todo eso Y ya está Y pasando Venga Uuuu Uuuu Eso que me ocurre Tío Cuidado 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 Eh Toma Guau Como petardear El ordenador Tío Claro Estoy corretando Tiene que ir fino fino El ordenador ¿Sabes? Voy a mirar las opciones Y voy a intentar Pues eso Ponerlo al mínimo Todo Vale A ver Venga Ahí Ahí se ha caído Algo morado Algo Ah Una carta Joder Venga Ahí Nivel 15 Voy a coger Todo Pero flipando Estoy flipando Te lo digo La verdad Por cierto Gracias por estar ahí A la gente A estas horas Y tal Hacernos una cuenta De tweets Nos conocemos Nos conocemos un poco Y tal Hombre Que yo no muerdo Joder Que de cosas Aquí esto Golpe colosal Hostia No hay puta Hay que ponerme Sinceramente Buah Este está claro Este da un montón de vida Momentum Y no sé qué O no sé Eh Nunca lo he vendido Ven aquí Tú Aquí Vale Sinceramente No tengo ni puta Ahora mismo Estoy muy perdido Estoy flipando Entonces yo ahora mismo No me estoy va a pensar Vamos a vender Que da igual Vamos a mirar Los amarillos Y eso no Si vemos que nos gustan Pues nos los ponemos Y si no Pues pasa Si total Realmente este equipo No vale ¿Sabes? Golpe colosal Nadie puede detener Los tres O sea Ese está bien Así que nada Venga Mira Defensa física No sé qué Venga Ya ves Vale Las cartas Las vamos a guardar Para abrirlas con el otro Donde tiene más nivel No sé si influirá Pero por si acaso Vamos Que voy Por amor Te, 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 te Te, te Te, te Cuidado que voy Toma Es que quita los coches En el medio Me encanta Porque con el otro Siempre me quedo atascado Me han ido por otro lado ¿Eh? Vamos No veo nada Como disfruto No sé ni lo que hago No sé ni lo que hago No sé ni lo que hago No sé ni lo que estoy haciendo Te lo juro ¡Oba! Ahí sí, ahí sí Ahí sí lo he hecho yo ¿Eh? Hostia, chaval Qué guapo Subo niveles Como 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 si no es un mañana Tío ¿Y medallas No me estáis tirando? ¿Una medallas? Y medallas Tengo que mirar A ver cuál es la que tiene Este tío Eh Lo metéis con mis amigos Vamos a coger unas cuantas cajas Porque si no Vamos a matar un poco Va bastante bien ¿No? El bicho Estoy flipando Ven y ven y todo Ven y todo Claro que sí Claro que sí Venga Boom Boom En el momento mago La picho un lío La verdad Claro vengo del otro Que se usan las cosas ¿No? Y aquí Ahora mismo estoy un poco perdido ¿No? Yo aprieto un botón Y va que se va a tener aquí Puf, puf Qué buen día Sobrete Jejejejeje Uuuu 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 Madre mía Es que me tomo Hasta nivel 14 Era, ¿no? Y si es nivel 17 Venga, hay experiencia el doble Vamos a matar los bosses Y me piro Se me piro a la pinta Porque era denuncia el 14 Toma Ah, ya te digo Que el ordenador Se resiente bastante No para de moverte De hecho me ha hecho Va a dar aquí al puto ninja Te tocas, hombre Está guapísimo, tío Van a ver si salen los bosses Los bosses Los bosses Los bosses Ponemos el turbo Cuidado 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 Que voy Que voy Eh Nadie puede detenerlo Vamos Cuidado ¿Eh? ¿Qué botones estoy dando? Ahora, ahora, ahora En serio, tío Se nos va de las manos este muñeco, eh Que alguien llame a la policía o algo Porque madre mía Madre mía, madre mía Cuesta el tema aquí, ¿no? Uf Venga, otra de niveles Ahí, claro Los que son la amarilla, tío No Pase lo que nadie Hostia, un legendario ¿Esto qué? ¿Va, ponemos? Eh, en realidad Otra de niveles Claro, sí Otro Y otro más, claro O sea, un level por cada uno, tío Me parece una pasada, sinceramente Madre mía, chagón Espero que tú lo estés pasando Teta Ahí, los que estáis ahí, eh Porque yo me lo estoy pasando Me estoy disfrutando como un enano, eh No digo más Vamos a guardar esto por aquí mismo Y ya está, ¿sabes? Ya veré qué hago con el pesado Seguramente lo ven dado, de total Un legendario nivel bajo Tampoco, no Vamos a ir por el otro lado Entrar por el otro lado, ¿sabes? Por el portal Desafíos Y Y esto dice que es Del 20 al 24 Vale, hasta el 24 O sea, al 25 Nos vamos Vale, vale No se me pide la pinza Y luego De hecho es que no se he ponido Ni habilidades Y es que no que saben nada Tienes que esto va solo Ah, tendré que jugar un poquito yo Luego fuera de cámara Tranquilamente un poco Ir haciéndome los botones Bueno, estoy empezando a ser duretes, eh No se me pide el ¡Suscríbete al canal! Mira, este es el de la película de... Que quiere asesinar al presidente ¡Hola! Va, por el daño me lo pongo Vale, fuera A ver, sí, vamos a seguir Un segundito Ya que no escribís nada, pues voy a mirar ¡Eh! Déjame en paz, que quiero... Quiero mirar una cosa, aquí está Ahí, vale Vamos a seguir asumiendo habilidades, es este Este también Mira, el puñetazo este también es Sí Sí, sí, este es el puñetazo Este se lo pone en el... En el botón derecho Vale ¿Quién más? Vale, te lo noto este Este también, que es importante Este es el de los bosques tú Vale, vamos, 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 para allá Para allá, que esto lo primero 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 Hostia, el jodio de contra no ha visto, eh No sé lo que está haciendo Bueno... ¡I justi do Farewell! ¡Si! ¡C BUT también lo juan!" ¡No! ¡Boa, Por bebé! ¡Huy bien! ¡Sí! ¡Oh, por favor! ¡Oh, por favor! ¡ Växjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj ¡Suscríbete! Con otro... otra pata de esta. ¿Eh? ¿Me invitan? ¡Claro que sí, es que éste shuggernaut es la polla! Jejejeje... A ver, eh... ¡Ah, vale, aquí! Toma ahí 22, claro que sí. Madre mía, chico, madre mía, madre mía, madre mía... jude, si siento de defensa no sabes quién soy, golpe colosal contra las cuerdas pues mira, me lo voy a poner hostia, tío hola, humilde de defensa, ¿sabes? y salud, y no sé qué, venga esto nada 159, nada si siento nada vale, ese es este este, este 165, joder 174, joder 156 joder, match golpe de codo, golpe de moledor es que espérate, me lo había puesto ya aquí una movida esto supuestamente va aquí a ver y eso qué hace, qué pide va a hacer el golpe ah, vale, pide un huevo de toma, le meto un meco vale ¿sabes lo que pasa? que yo ahora mismo como lo que estoy haciendo realmente es el botón derecho pues yo me voy a poner lo que estaba aunque no haga daño y tal, pero bueno vas para allá, vas para acá y ya está vale, cabezazo terrible este no me lo he puesto, tío, estoy aquí pichis este sí que lo tiene puesto vale, vale, vale este me lo voy a quitar vale, voy a poner el cabezazo terrible a ver toma o sea, cabezazo tal bueno, bueno, a ver vale, vale vale, y el poetazo este este al básico vale aquí le pone un punto no sé para qué pero le pone un punto vale, este este también hay que ponérselo hostia, esto es una rayada, eh, tío este muñeco este muñeco le está dando dos vueltas y... madre mía me está moviendo gilipiches aunque bueno, al principio tampoco lo que esperaban, ¿no? vale, pues ahí donde están ¿qué tal, coño? ¡buah! los peces ya de flipasos luego me haré otra build que hay otra build, creo, por ahí de otras notas y probaré y todas formas también a lo mejor me adapto yo mi build a mi cosa porque la verdad es que hay una cosa ahí que no me tenía mucho de convencer que son el cabezazo y... y alguna cosilla vale, el cabezazo madre mía madre mía que petardazos, tío madre mía ha hecho especial hasta el vigor está flipando ya que tengo aquí mil horas haber jugado el tirón se resiente tío 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 gilipollas, tío si es que si es que no me me tengo que aceptar a los controles, tío soy malo soy malo de cojones tío pero bueno ahora mismo lo que me interesa es subir niveles ponerme ya bien las habilidades ver a ver que estoy utilizando que no los golpes todo eso uy, que cabezazo el 20 de ese día yo joder, fíjate como mal pecéis ¿sabes? voy a voy a voy a seguramente voy a voy a pagar ahora el ordenador lo voy a reiniciar vamos no lo voy a apagar lo voy a reiniciar y tal y ahora ahora volveré ¿sabes? porque porque está está la cosa está la cosa muy malita ¿sabes? va un poquito como el culo que yo tampoco soy muy bueno ¿sabes? y bueno vamos a toma ¡bomb! que es la foda ahora te digo que con tanto movimiento macho me cago en la leche tío es que tengo todo al mínimo ¿sabes? toma hostia eso sí que le da viol vale tengo que voy a probar así se lo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Madre mía! Bueno, quisiera traer los bosses así que vamos a esperar. Pero vamos, voy a reiniciar ahora porque ya tengo que... Como resiente, tío. Se nota el puto PC, tío. Que tener ordenador de la NASA para jugar estos juegos, ¿sabes? Joder, habría que emitir bastante los golpeses, ¿sabes? Es coger el truquillo tampoco. ¡Suscríbete! 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 Madre mía, es un único, tío. Estoy flipando. Yo sé que estoy jugando, estoy flipando. Estoy ahí va a ver una nube flipando. Madre mía, tío. Está el nivel 24, era no sé qué, ¿no? No sé si hay que ver el nivel 23, vale. Vamos a abrir esto. Mira, una poti, tío. Vaya tío. Venga, el 24. Cogí algo amarillo esto, ¿no? Muy bien. La verdad es que es amarillo o tal, no sé qué, pero... Bueno, el otro tampoco es que me dé nada, ¿no? Venga, va. Si lo tal. Vamos a ir el 25. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Hostia, estoy jugando, tú, joder. ¿Esto le vale? No, en realidad no. Pero bueno, pero yo se lo voy a poner. Uy, a ver, salud, no sé qué, durabilidad. Guay, a ver, tú. Visual aumento de tamaño. Hostia, tío, qué fuerte. A ver, estos artefactos de mierda, ¿sabes? Pues yo me los pongo, como que no tengo otra cosa. Por cierto, que no tengo... Bueno, ya tengo que mirar ahí cosas... Bueno, bueno, se está yendo a las manos esto, ¿eh? Estoy flipando, te lo digo de verdad. Yo lo siento por repetirme, pero es que es la puta realidad. Estoy flipando. Yo qué sé, tío. Este también se lo voy a poner. Venga, venga. Es el apada de dualidad, claro. Puta madre. Vale, esto hay que guardarlo. La carta también la vamos a guardar. Por aquí tengo 200 ahí. Esto también. Aquí en el cajoncito este. Buah, es que tengo 200 cosas de estas. Bueno, vamos a poner eso ahí. Eso aquí. Eh, que quiero vender. Hola. Hola. Bueno, pues nada. No lo vende, por Dios. Vale, está abogado. Vale, pues lo dicho, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo. Número Games en YouTube, ¿vale? O suscribir, darle like a los vídeos si queréis y eso, si os gusta. Y nada, y nos vemos en el... Y bueno, en el Twitch, si es la tarde del Twitch, el mazocito, como siempre, ¿vale? Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo, ¿vale? Hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!